La iniciativa fue aprobada en la sesión del Consejo Municipal de este martes a través de videoconferencia donde se analizó el tema que era ampliamente añorado por la comunidad estudiantil y docente del Liceo Eleuterio Ramírez, un proyecto que fue elaborado por el Área de Infraestructura del Departamento de Educación de la Municipalidad de Osorno. El proyecto tendrá un costo de 146 millones de pesos que serán financiados a través de la Subvención Escolar Preferencial, SEP. Contempla la instalación de 106 radiadores murales en las áreas ocupadas por los estudiantes como salas de clases, biblioteca, gimnasio y casino, junto con tres calderas a gas que centralizarán la calefacción de todo el establecimiento. Trabajamos un proyecto y hoy día ya hemos licitado y estamos en condiciones en los próximos días de comenzar la obra del recambio del 100% del sistema de calefacción del Liceo Eleuterio Ramírez. Vamos a cambiar un sistema moderno, un sistema eficaz que les permita a los chicos estar como corresponde, en forma digna y que les dé la seguridad de que estén en un ambiente realmente adecuado para estudiar como corresponde. Actualmente las estufas a gas y leña instaladas en las salas del Liceo Eleuterio Ramírez ya cumplieron su vida útil y en los últimos años han presentado una serie de fallas con la evidente molestia e incomodidad por parte de alumnos y profesores, además de la intervención estructural que implicó sacar por los muros los tubos evacuadores de gases. Todo ello será reemplazado por este moderno sistema de calefacción central que, aunque también será a gas, mejorará radicalmente el confort térmico de las instalaciones. Tras la aprobación del Consejo, se espera que esté todo ejecutado dentro del segundo semestre.